Hola, ¿qué pasa hermanos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Chicos, tres semanas por el lanzamiento de Cruiser Kings 3 Royal Court, por fin, tras año y medio sin contenido, para el juego vamos a tener el DLC, que da poquito. Y hoy tenemos un diario de desarrollo de esos que nos gustan, de esos que están hasta arriba de información interesante, y que para nada se podría interpretar como un diario de desarrollo de esos de relleno. Hoy vamos a hablar de los estandartes en Cruiser Kings 3, que ya sabéis que es uno de esos asuntos que nos lleva interesando desde que anunciaron el DLC. Estamos en plan, oh my god, ¿cómo serán los estandartes en el DLC? O sea, porque yo ya en el trailer ya vi un estandarte y decía, tío, esto no está en el juego, eso es que lo están introduciendo, ¿cómo demonios va a funcionar esto? Menudo hype, ¿no? Y estaba hasta arriba de hype, ¿no? Y por fin el diario de desarrollo 86, pues nos lo van a solucionar, chicos, y vamos a leer el diario de desarrollo. Buenas a todos, hay una posibilidad de que os hayáis dado cuenta de que hay presentes estandartes decorando los salones de la expansión de Royal Court, y os habéis preguntado cómo funcionan. Me lo pregunto, tío, literalmente cada día cuando me despierto, tío. Gracias por venir hoy a responderme esta pregunta. Bueno, aseguro que habréis oído hablar de estos si habéis sido los diarios de desarrollo, pero existen artefactos equipables que vuelven a la franquicia Cruiser Kings por la puerta grande. Y los estandartes son uno de los tipos de artefactos de la corte con el que puedes adornar tu sal. Vemos aquí, claramente, el escudo de la dinastía de... de... es que diría Polonia, ¿sabes? Pero igual es Mazovia, Pomerania o Silesia o la madre que lo parió, entonces no me la voy a jugar, ¿vale? Está aquí esto. Estandartes, hay tres tipos de estandartes que se pueden encargar. Estandarte dinástico y de la casa que van a representar las armas de tu familia. Los escudos de la familia. Y los estandartes del reino que representarán las armas de un título en específico. Principalmente el título principal del que le pide, del que ponga en comisión, ¿no? El estandarte. Estos estandartes son un corte de los colores estándares que llevan nuestros ejércitos y nuestros heraldos. Y son, bueno, artefactos, reliquias por su propio riesgo, ¿no? Su propio fondo, no sé cómo decirlo. ¿Os podéis preguntar qué sucede si cambia el diseño de tu escudo durante el gameplay? La verdad que sí que me lo está preguntando. Como por ejemplo, el de la... tras la conquista Normanda. O cuando utilices el diseñador de escudos para hacer... Bueno, que ya sabéis que son unas nubes que llega con el... con el DLC, si no me equivoco. Si no está ya. Yo creo que sí que son unas nubes del DLC. No, es que no sé si esto lo lanzaron con un parche, tío. En el parche 1.5. Si no, esto va a venir junto al DLC por de forma gratuito. No temáis, no vas a necesitar pedir nuevos estandartes para cada vez que quieras hacer... Cada vez que te arregles la flor de Liz. Los artefactos están ligados a su dinastía correspondiente, casa o título. Y automáticamente reflejarán los resultados de tus habilidades artísticas cuestionables. Me gusta y no me gusta esto. O sea, los estandartes se van a actualizar cuando se actualice tu escudo de armas. Pero en cierta medida, si tú encargaste en un momento dado un escudo de armas cuando tu dinastía, el escudo dinástico, era de una manera... No tenía como más sentido que se mantuviera y tuvieses que encargar uno nuevo para representar los nuevos emblemas de tu dinastía. Pienso, eh. Yo creo que eso tendría más sentido. Igual son muy caros, pero no lo sé, tío. O sea, yo creo que se tendrían que mantener. Pero bueno. Todas las cortes comienzan la partida con un estandarte de su casa y también con un estandarte dinástico si el gobernante es cabeza de la dinastía. Es el dinasta. Estandartes adicionales pueden ser encargados en cualquier momento si empleas a un anticuario. Y también se puede presentar con estos estandartes tras ganar una corte por primera vez cuando sea relevante, reflejando tu nuevo estado como rey o emperador. Aquí, por ejemplo, se ha establecido la corte galesa y vemos que ganamos un artefacto de la corte que es efectivamente un estandarte. También puedes ver que debes ser un miembro de la dinastía respectiva o de la rama cadete para conseguir los beneficios completos del estandarte de una dinastía o de una casa. Y el mostrar los estandartes de su trasfamilia también te podría aportar grandeza a la corte si los has adquirido a través de la guerra mediante el subterfugio. Los tres tipos de estandarte te van a dar distintos bonus cuando los equipes con grandes beneficios de aquellos artefactos que tengan mejor calidad. Los estandartes de la casa y del reino utilizan la misma lógica que otros artefactos para determinar su cualidad. Y aún así, los estandartes de la dinastía son para darles de comer a parte. O sea que van un poco por su lado. Vamos con los estandartes de la dinastía. Cada dinastía va a tener generalmente un único estandarte en el mundo en un momento dado. Y al contrario que los estandartes de la casa y los estandartes del reino que pueden ser encargados a voluntad, los estandartes de la dinastía solo pueden ser pedidos por los cabezas de la dinastía. Y solo si no existen dentro de tu rango. De todos modos, los cabezas de una dinastía siempre van a tener una reclamación sobre el estandarte de la dinastía, permitiéndoles incluso liberar la guerra por él. Hostia, qué chulo esto. Vale, esto me ha llamado la atención genuinamente, chicos. En plan, esto me ha gustado, mola. La verdad que está guapo esto. Vale. Además, la cualidad de un estandarte de la dinastía estará directamente ligada con el renombre de la dinastía, dando mayores beneficios conforme crezca la fama de tu familia. Vale. El tier más alto estará desbloqueado una vez alcancemos el rango de dinastía legendaria. El rango de renombre de dinastía legendaria. También te tranquilizará saber que los estandartes de la dinastía nunca pierden rangos, solo los van a ganar. Para evitar dolor de cabeza innecesarios, la inteligencia artificial sabrá que un estandarte dinástico pertenece al cabeza de la dinastía y estará inclinada a devolvérselo a su lugar se acaba en otro sitio. Incluso si son de otra casa, pero quieren tener buenas relaciones contigo, ¿no? Existen también los estandartes de la guerra. Además de estos estandartes que son creables, también hay un nuevo tipo que se conseguirá solo por evento, el estandarte de la guerra. Vale. Aquí vemos el estandarte del enemigo. Parece que han capturado un estandarte. Y se pueden capturar efectivamente estandartes tras ganar batallas. Y se mostrará el emblema del bando derrotado, representando su título principal, perfecto para conmemorar tus gloriosas victorias. Esto mola bastante también. Esto mola bastante. Estandartes reliquias. Por último, tenemos algunos estandartes históricos conocidos, por ejemplo, el estandarte de Muhammad y otros de proveniencia más dudosa, que pueden ser encontrados por aventureros. Vale. Pues esto es todo por el Día de Desarrollo esta semana. Hasta la semana que viene. Muy bien. Pues a ver, cositas chulas. A ver, en general, pues son más artefactos que no tienen como mucha gracia, pero están chulos el hecho de que haya reliquias, artefactos reliquias, el que puedas capturar algunos en batalla para conmemorar ciertas victorias. O todo el tema del estandarte dinástico me ha gustado bastante. Y, por supuesto, pues que representen el escudo de tu dinastía está bastante guay. Aunque, como digo, me gustaría que representase el escudo de tu dinastía en un momento dado y no que se fuera actualizando al como está, ¿no? Poco más que decir, chicos. Parece que estas semanas las cosas en Paradox van de banderas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.